Radio TV La Señal presenta El Bar Don Pablo, El Bar Don Pablo. Hoy, mi hermano Cornelio, director de Radio TV La Señal y del Bar Don Pablo, y a los seguidores del Bar Don Pablo, suscribanse señores y compartan, cualquier cosa que ustedes no entiendan, cualquier cosa que no les gusta lo que se haya dicho, que no entiendan, usted puede hacer un comentario, claro, y nosotros le responderemos, así es. Bueno o malo el comentario. Roberto, pues se celebra un año más de lamentable deceso del doctor Peña Gómez. Sí, se apagó una luz, el doctor Peña Gómez murió un 10 de mayo de 1998, hace 26 años de eso. Guau. Doctor Peña Gómez, un líder, un gran líder, Peña Gómez, porque fue un, 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 un líder de masa. Un líder de masa, pero que yo lo que me refiero es que él era como, como que influía tanto en la persona. Debo con un video aquí rápidamente. Sí, sí, era, era un líder influyente y era, y era un verdadero influencer, porque la gente ha cualquilizado el término influencer. Pero eso se llama un influencer, porque, señor. Ese es el cual que me apasionó a mí en la política. Ah, mira, eso se llama ser influencer. Él, miren, eh, Peña Gómez, era un hombre que lo discurso, él lo vivía demasiado, ese hombre sudaba en lo discurso. Compañeros Dirigentes del acuerdo de Santo Domingo Del MIUCA Del Partido Revolucionario Ese era un gran líder Porque le transmitía esa energía a la gente Claro, claro Que era un líder internacional Sí, era un líder Él era síndico en el momento de su descenso No, estaba prendo síndico Y Yoni como que es síndico El ganó como síndico El ganó fue Yoni Pero yo ni he venido a la candidatura por él Pero ya él ha sido síndico ocho años antes Pero ya en ese momento no lo era Cornelio, me dice Javier Enríquez Saludos para mi hermano Javier Enríquez Una vez condolé a la policía Él era de Balaguer en ese entonces Sí Y tú sabes que Balaguer mandaba a policía A cuidar a la oposición Para que si pasaba algo no lo culparan Claro Y Javier pertenecía al servicio secreto En el tiempo Bueno Y Peña Gómez se desmontó Dique en Villamella Troteando una jupeta Sí, como se puso de moda Que era todo loco eléctrico Corriendo Oye, dice Javier Que era corriendo Y para que la pistola no se le saliera Con un saco puesto Para que el arma no se le saliera Corriendo detrás de él Y Peña Gómez se morró De que sudaba Así, mira Un ritmo Un paso Y Javier Tiene que dejarlo que se fuera adelante Y después correr duro Y alcanzarlo Porque siempre Una resistencia Una resistencia Que siempre tenía Para caminar Hay gente que dice Que por eso Peña falleció Porque le exigieron demasiado Sí Sí, un hombre enfermo Con una campaña Tan acérrima Como estaba en ese entonces Que no es como ahora Que ahora sale entregado En una campaña Antes no Antes hubiese sido un líder Va para la calle Era un grupo de gente Que tú alcanzabas A ver el final Claro Sí, con el Yo mismo no estaba muy Que papá Todas pequeñas Pero lo que yo he escuchado Supuestamente Peña Gómez era uno De los líderes Que no necesitaba Echarle gasolina A los tígeres O dar A la fundita Bueno, Peña Gómez decía Voy para la calle Ese era uno De los únicos Que no necesitaba Que no necesitaba Tener Que dar nada Si no la gente Lo persigue Porque lo quería De verdad Lo quería de verdad No tenía que dar dinero Es verdad Es verdad Y eso debe ser un político No que la gente lo siga Porque tú me des Una fundita O me llenes Por la diva Eso siempre Y él ganó En 1994 Oye, ¿tú sabías eso? Que ganó Que le quitaron A las elecciones Todo el mundo Sabe lo que pasó Ahí con Belaguer Sí, pero Él actuó Él no fue No actuó Inteligentemente Él debió cogerlo No, él debió cogerlo Porque estaba Primero Ya se convirtió En un profeta No Un Martín Martín Es lo que se muere Pero Un padre De la patria Bueno Él no quiso cogerlo No dijo No, no Vamos a hacer Me hicieron otra vez Entonces Comete otro error De aceptar El 50 más uno Ahí fue Cuando él se engañó Piñagume se engañó Dos veces Dos veces Piñagume se engañó Él mismo Que no sé Cómo él Lo asesor de Piñagume Dejaron que cometiera Ese error Piñagume Puede ser político Pero A nivel de número No sabía De número No, y tenía asesores malos También Tú ves que Luis Va a cometer ese error Ahora No Porque Luis Tiene 80 mil asesores Bueno No, no Te va a hacer Te va a hacer Lo otro O a sus dos años Que después Que usted tenga El año Y aquí Ya hay que hablar Con usted ¿Puede ser El contrario Que él tenía Que era el viejito Balaguer Balaguer lo engañó Vieras veces Pues Balaguer Que lo engañó Él Porque Balaguer Parece que lo hubiera Muy desesperado Para llegar al gobierno Entonces ¿Qué pasa? Que Balaguer Sí tenía Una carrera política Era un político Sabía de política Claro Aunque no tuviera Quizá el liderazgo Tan amplio Que tenía Peñagume Pero Era un Danilo Acuérdate Es que Es que Para que no sabía Tanto de política Balaguer Que puso a ganar A un Fernández Y puso a ganar El político Mejía Y desapareció A Peinado No A Peinado Nunca quiso No, no, no Cuidado Supuesto a ganar Supuesto a ganar Pero mira Supuesto a ganar Un caudillo Que yo creo Que Habrá Unos Unos Candidatos Políticos Que Ahora Lo veo Con su partido Que Peinado Un día Dijo En San Cristóbal Estaba Estaba esperando Aquí Al doctor Al doctor Balaguer Que son Las cuatro Y no sé Por qué No ha llegado Ya Ay, ay, ay Oye Lo dejó Los dos plantados Le dejó Le hizo perder Una fortuna Oye Lo quebró Peinado Lo quebró Porque Peinado Tenía la Agrodelta No sé No creo Que Ferran Se va a acordar Con él Quizás se acuerda La Agrodelta Si, Ferran No se acuerda Pero no se acuerda Si, tú te acuerdas La Agrodelta Comercial También De esta Comercial Que era la Toyota En Santo Domingo La Agrodelta Yo acuerda Que era un muchachito Y esos jugos Lo promocionaban muchísimo Era un líder Pero encima Era rica Claro Era mejor Que era rica Entonces Una loco Hasta murió El cáncer El cáncer Porque el tren Te produce todo Los pisotearon De una forma De una forma Oye Despiadada ¿Te imaginas Que ahora mismo Por ejemplo Este Por ejemplo Abel Martínez Ahora mismo Y que Abel Martínez Se quede esperando A Abelino Medina Y nunca llega Abel Martínez Porque Abel Martínez Ahora mismo está en el suelo Pero un candidato Por ejemplo Que esté Como quien Bueno Omar Fernández Por ejemplo Buena comparación Y que Omar Fernández Digo ahora mismo Estoy esperando aquí El doctor Leonel Fernández Y no sé Son las cuatro De la tarde No sé por qué No ha llegado ya Sí Así mismo fue Que tú tú Tocas una baña Yo me voy más lejos Omar Fernández No está lejos De que le pase lo mismo Porque al paso Que vamos Está recibiendo Muy pocos pollos No de nadie Oye Yo quisiera Que él ganara Oíste Sí Pero el problema Es que ya Las encuestas Están dando A Guillermo Moreno Por encima Y él ganó Una y perdió Dos Perdió Dos Sí Pero mira Que es Ellos están caco A caco Si están caco A caco Pero miren Que es lo que pasa El día de las elecciones Que día de las elecciones Gana El que Es el que suelte Y el que mueva a su gente Claro Si los números están cerca Porque si los números Están muy lejos Si están cerca Los números Están caco Vas a ganar El que mueva más gente El que mueva más gente Que está en el gobierno Eso es Y un buen candidato Es un chayo Sí Y ahora ya Qué opinión Le tienen a ustedes Señores Este Cambiando de tema Cambiando de tema Mejor dicho Que devolvió Que supuestamente Devolvió Mil millones de pesos Supuestamente Bueno Lo que yo entiendo De eso Es que si un teniente Coronel De la fuerza aérea Cogió O sea Va a devolver mil millones De pesos Significa Que ahí se cogió Mucho dinero Claro Porque son chivitos Delante de sus grandes Claro Claro que sí Oye Y el que devolvió Es porque se ha empuñado Tres mil Eso es cierto Es así Ahora La pregunta mía Pero yo lo felicito Porque si quiso devolver dinero Lo felicito Porque hay mucha gente allá Que él conseguió Grandes fortunados Que supuestamente Tiene 80 mil millones De pesos No sé Cómo diablo Consigió Colocar un colmadero Ahí en Manhattan Será 80 millones 80 mil millones De pesos 80 mil Millones De pesos Claro Hay un senador De sur De sur De sur De sur No sé El nombre De como que se llama Porque a mí me ha olvidado El nombre Supuestamente Y lo que es un colmadero Aquí Tiene que devolviendo Cuatro mil pesos Un amigo mío Que llaman Venero En el noventa y seis Y yo estoy hablando De 80 mil millones De pesos Que tiene Ese fue Desviendo una casa En Cristo Sí A venero Cuatro mil Cuatro mil pesos Y una factura De 500 pesos Con el empleo Y trabajaba Cuando daba la camionetica Si ese no lo cuento En un peso Le daba Por eso teniendo Coronel Yo para mí Lo felicito Porque aunque se ha Debervió algo De lo que cogió Pero oigan Ahora yo me hago Una pregunta Y es que es tan difícil Estar preso Que usted puede pagar Mil millones Para usted no cae preso Coronel La cárcel Es un cementerio Sí Pues mil millones Yo hago ¿Eh? Pues mil millones Chequea el rostro Chequea el rostro De De Jan Alain Antes Cuando estaba en el poder Y después que Cayó preso Lo que es la cárcel Un hombre es rico Porque ese tipo Es rico Eso destruye Los hombres Rico Si no chequea A Danilo Después que la gente De él Pensaba que hay preso Es no que hay O preso Si no la gente De él Es que la cárcel No hay nada Como la cárcel No hay nada Sí Bueno mira Yo tengo la verdad Y más Y más un tipo Oigan Una persona Como Jan Alain Que no viene De la miseria No Otra semedia Es aceptable Entonces como Tú ensucias Un patrimonio Familiar Digo Estoy hablando De Supuestamente Yo no soy un juez Para declararlo culpable A él Pero Si él lo hizo ¿Cómo tú ensucias Un patrimonio familiar De toda una vida? Bueno mi hermano Hay que tener la mente También muy Mira Correio Lo que pasa con Elio Es Es como dijo Hipólito Una vez En el 2001 No se van a convencer La gente Hipólito Quédate 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 No no Me voy al carajo Dijo una vez Hipólito Mejía Pero que pasa En el 2002 Ya decía Lo diferente Ya cambió Ya quería ser Ya quería ser presidente otra vez Lo que pasa es que la gente te lleva a eso La gente poco a poco te va Te va empujando Te va empujando Mira nosotros tenemos que pedir Luis Yo porque quizás yo creo que Luis no se va a reelegir Si Pero Oye estoy diciendo que Luis se va a reelegir como que ya ganó Así que la gente habla ya oíste No porque Luis se va a reelegir Yo no me tome con un candidato así que la gente diga Hasta que la gente de la oposición diga no porque yo sé que Luis se va a reelegir otra vez Lo que pasa Yo acabo de llegar a Santo Domingo ahora Ahora mismo llegué a Santo Domingo hace dos días apenas Y lo que yo pude ver en la capital de la República Dominicana Yo nunca había visto un partido con tanta fuerza Oiga lo que estoy diciendo Bueno quizás a la guerra en aquellos tiempos Cuando nosotros hablamos de un muchachito Pero yo no había visto un partido como tal en el PRM ahora en la capital En la capital ¿Tú sabías eso? ¿Tú sabías eso? O sea no se fue ya Sí ya se argumentó ayer Ese es el que tenía tres años Pero yo no había visto un partido como tal PRM ahora mismo Oye la gente la gente está Ahí mismo es donde yo fui Y donde yo me hiciste en Guaricano Yo creo que Abinadel va a sacar cerca de un 80% Oye lo que te digo Ahora hay algo Pero la gente se queja Porque te voy a decir la verdad Mira Abinadel tiene cinco cosas Que se le haga obligatoriamente ¿Tú quieres decir algo? No, no Que te voy a poner un audio rapidito Diez segundos Ah pues puedo Puedo decir No Para mí te recuerdan de algo Espera 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 ¿Cómo está Pedro allá para allá? Será que se cayeron en galletas Espera